hola soy sami morales de miel san marcos hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día proverbios capítulo 24 no envidies a la gente malvada ni desees su compañía pues en su corazón traman violencia y en sus palabras siempre traen problemas una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes así que no vayas a la guerra sin consejo sabio la victoria depende de que tengas muchos consejeros la sabiduría es demasiado elevada para los necios entre los líderes en la puerta de la ciudad los necios no tienen nada que decir una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador las intrigas del necio son pecaminosas todos detestan al burlón si fallas bajo presión tu fuerza es escasa rescata a los que están injustamente condenados a morir sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte no te excuses diciendo hay no lo sabíamos pues dios conoce cada corazón y él te ve el que cuida tu alma sabe bien que tú sabías él pagará a cada uno según merecen sus acciones come miel hijo mío porque es buena y el panal es dulce al paladar así también la sabiduría es dulce a tu alma si la encuentras tendrás un fruto brillante y tus esperanzas no se truncarán no estés al acecho frente a la casa del justo ni ataques el lugar donde vive los justos podrán tropezar siete veces pero volverán a levantarse en cambio basta una sola calamidad para derribar al perverso no te alegres cuando tus enemigos caigan no te pongas contento cuando tropiecen pues el señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos no te inquietes por causa de los que hacen el mal ni envidies a los perversos pues la gente mala no tiene futuro la luz de los perversos se apagará hijo mío teme al señor y al rey no te juntes con los rebeldes porque repentinamente les vendrá la calamidad quién sabe qué castigo les caerá de parte del señor y del rey a continuación hay más dichos de los sabios no es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio el juez que dice al perverso eres inocente será maldecido por muchos y denunciado por las naciones en cambio les irá bien a los que condenan al culpable recibirán bendiciones en abundancia una respuesta sincera es como un beso amistoso antes de construir tu casa haz tus planes y prepara los campos no testifiques contra tus vecinos sin motivo no mientas cuando hables de ellos no digas ahora me voy a vengar de lo que me hicieron me desquitaré con ellos pasé por el campo de un perezoso por el viñedo de uno que carece de sentido común vi que habían crecido espinos por todas partes estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos entonces miraba y pensaba en lo que veía aprendí esta lección un rato más de dormir un poquito más de sueño un breve descanso con los brazos cruzados entonces la pobreza te asaltará como un bandido la escasez te atacará como un ladrón armado